Con una serenata vallenata por parte del cantante Silvestre Dangón y otros artistas del género, será despedido el empresario Nico Arredondo, quien falleció de un infarto fulminante. Tiene organizado un evento a las 2 de la tarde, un homenaje para mi hermano. Desconozco de eso porque me cayó por sorpresa. A las 3 va a ser la ceremonia, la misa. De ahí vamos a hacer un recorrido, pasaremos por Guayunaiki y pasaremos por la casa de nuestros papás para de ahí llevarlo a su nueva casa, que es Jardines de Siomo. Por otro lado, familiares del empresario denuncian inteligencia médica por parte de la clínica Santa María y la clínica Cesar, donde fue atendido Nico Arredondo. Le hicieron un electrocardiograma, según las versiones que leyeron los tíos, según lo que le lograron leer en la clínica del Cesar, según lo que leyeron, en el electrocardiograma mostraba que él estaba mal. O sea, que el médico que leyó ese dictamen y lo dejó ir, no sé qué estaba pensando, porque al ver que estaba mal en el dictamen que le había arrojado la máquina, debió atenderlo, debió meterlo a UCI. Y como no tenía convenio, entonces le dijeron que no, que tenía que ser en Santa María. Y de ahí, lo que me dio indignación fue cuando vi fotos que yo mismo publiqué en las redes, donde él estaba sentado en una camilla, viniendo con un dictamen de eso. Y de ahí, lo que me dio.